Bueno, Jensi López tiene detalles a esta hora de la tarde y es que un hombre que supuestamente violó a su hermana, a su hermano, digo, rendirá su primera declaración mañana en horas de la tarde. Vamos con Jensi para que nos cuente detalles sobre esta información. Adelante, Jensi, buenas tardes. Jensi, buenas tardes. Jensi, buenas tardes. Mucho gusto de saludarles. Gracias por la entrevista. Efectivamente, el Ministerio Público ha actuado de manera eficiente e inmediata y para el efecto ya cuenta con la orden de aprehensión del sindicado de haber vulnerado a su propio hermano de 11 años de edad. Lamentable este hecho, sin embargo, queremos que la sociedad esté enterada que estamos trabajando en pro de la protección de niñas, niños y adolescentes. El hecho al que nos referimos ocurrió en el seno del hogar y afortunadamente la progenitora de este niño presentó la denuncia correspondiente y el modelo de atención integral. Realizó un trabajo en las primeras horas con el objeto de poder obtener una orden de aprehensión y posteriormente ejecutarla. Estamos a la espera que sea escuchado para poder ser ligado al proceso. Jensi, ¿cómo serán estos hechos? Estos hechos, de acuerdo a la narración que tenemos de la denuncia, como comprenderán, no podemos entrar en mayores detalles por las circunstancias de la protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. La señora, madre del pequeño niño de 11 años, denunció que ocurrieron en el seno de su hogar en horas de la noche y en repetidas ocasiones, circunstancia que provoca la investigación inmediata. Y de trabajando en un sistema de justicia podemos obtener los informes de investigación, los informes médicos forenses, el abordaje psicológico, el seguimiento del informe de trabajo social, para poder acreditar la tesis acusatoria y pedir la orden de aprehensión, misma que de manera inmediata, el órgano competente dictó para poder ejecutarla. Coordinamos intra-interinstitucional para hacerla efectiva y en la actualidad ya tenemos aprendido el sindicato. Licenciada, ¿qué tan frecuente es que el agresor sexual sea alguien del propio núcleo familiar? Desafortunadamente un alto porcentaje de agresores sexuales se encuentran cercanos al núcleo familiar o a la familia de los niños y las niñas que son vulnerables. Muchísimas gracias licenciada, se tiene previsto que la audiencia de primera declaración de este hombre se lleve a cabo mañana a las 16 horas. Les reiteramos que esta persona fue detenida por supuestamente abusar sexualmente en varias ocasiones de su hermano de 11 años. En cámara, Diego Bulín con este reporte de regreso a Estudios Centrales.